Estaba transportando niños rumbo a su centro de estudios y terminó dando hasta dos vueltas de campana. Esta unidad escolar gris transitaba por el cruce de las calles Costa Azul y Salomón en la urbanización Playa Rica cuando colisionó con otro vehículo. El accidente fue terrible, realmente los niños han salido felizmente, gracias a Dios no ha sido de mayor gravedad creo el asunto porque se afectaron mucho, la camioneta dio vuelta de campana. Esta es una intersección muy peligrosa, no es la primera vez que pasa, a cada rato están pasando estos accidentes. Esta es la cámara de seguridad que registró la colisión entre una unidad escolar y otro vehículo producto del choque, cinco niños resultaron heridos. Los menores fueron trasladados a la clínica Santa Marta, afortunadamente ninguno con una lesión de gravedad. Mientras, los conductores, identificados como Alberto Ramos Guaitán, chofer de la unidad escolar y Edwin Guapaya Jurado, chofer de la otra unidad, fueron conducidos a la comisaría de Lurín. Según nos cuenta este último, la responsabilidad por el choque está compartida. Yo sobreparo, pero avanzo despacio y dice que no, yo tenía que sobreparar, sí o sí tenía que parar ahí en la esquina, por eso dice que yo también tengo culpa, sí, sí, un poco embalado yo, para voltearse, darse de vuelta en campana, tenía que ir, ¿no? Velocidad. Los vecinos de la zona esperan que este accidente llame la atención de las autoridades para que construyan un rompe muelle en la zona. Esperemos que con esto se pongan las pilas las autoridades y tomen cartas en el asunto, porque no van a esperar que muera alguien para reaccionar. Los ocupantes del vehículo conducido por Guapaya, que transportaba a sus cuatro hijos y su esposa, también resultaron con lesiones leves.